¿Qué onda, compre? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Oye, ¿te puedo componer un corrido, viejo? Es que ando poniéndole corridos a la gente y te vi ahorita el trocón loco que trae y sacaba el buen porte y dije, pues, este güey a lo mejor y se mereció un corrido. ¿Qué te dedicas? Tengo pacas de ropa. ¿Pacas de ropa? ¿De dónde? Luciana, esta fría me llega. Ah, órale, qué chingón. Esta camioneta, ¿qué marca es? ¿Qué mueble es? Es una GMC. Ah, una GMC. Ah, chingón. Mi 21. Ok, va. Déjate, pongo el corrido, por. Navegamos por Luciana Le pegamos duro al jale En la IMC, Dicel, andamos siempre aquí al millón y no habrá quien nos pare Nadie confiaba y ahora la boca les cae sin decir nada ¿Cuál cerveza te gusta? Tecate like. Tecate like. Unas heladas que sean tecate para remojar el alma Y andamos dándole duro al jale por toda Luciana ¿Cómo me dijo? ¿Sí te gustaría que ha producido y todo?